¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué pasa, Mario? Usted me tiene que dar las respuestas a mí, ¿no? ¿Usted me hace más preguntas? ¿Por qué pasa la garganta profunda? ¿Es el canal Encuentro? No sé. ¿Por qué no hablas con el ministro? No sé qué decirle. ¿Por qué me preguntan tantas cosas a mí? Porque usted tiene un medio, usted se comunica. No, yo no soy un medio, yo no tengo un medio. A mí me pagan por venir un rato a la radio a jugar. Ah, claro, a jugar. La gente le pone más criato al presidente. Chocan todos en la esquina de Mendoza y usted está jugando. Porque vive en otro país. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabe qué? Lo volvemos a llamar en... A su cuadra de cola y usted está jugando. Está bien, señora, siga jugando. Ahora me dijo señora. Ya está le suena. Ya va a salir más. Fue nuestro cronista sensible, Mario Kitsch, que todo le resulta con... No respetá nada, no, madre mía. Cortó mal, no me pareció a mí. Cortó como el culo, ¿no? Stevie Wonder, Ariana Grande. Face. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter. She's everybody...